¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sistema se ha tragado y os ha hecho olvidar que la verdad Se defiende del principio hasta el final Cuando cuenten vuestros cuentos a los pretentes lugar ¡Estoy casi seguro de que habrá risa general! ¡Chicos duros! Pena y pena, sois un eslabón de la cabena ¡Chicos duros! ¡Estáis podridos nuestros sueños de oro! ¡No veréis cumplidos! ¡Chicos duros! Pena y pena, sois un eslabón de la cabena ¡Chicos duros! ¡Estáis podridos nuestros sueños de oro! ¡No veréis cumplidos! ¡Chicos duros! Pena y pena, sois un eslabón de la cabena ¡Chicos duros! ¡Estáis podridos nuestros sueños de oro! ¡Estáis podridos! ¡Estáis podridos!